Hey que tal amigos como estan? Soy su amigo Antonio Bienvenidos nuevamente a mi canal numismática Corazón de Plata Y pues ustedes se preguntarían Para que tiene Antonio aquí su álbum de las monedas de 25 centavos de los estados de Estados Unidos Bueno pues en esta ocasión les quiero platicar acerca de la moneda de 25 centavos del año de 1999 del estado de Delaware Lo que pasa es que hay un error por ahí que no se si todas las personas lo conozcan Pero se me hizo muy interesante a mi y me gustaría compartir con ustedes acerca de este error Para que si ustedes algún día se topan por ahí con una de estas monedas pues la sepan identificar Y para que sepan más o menos el valor de las cuales estas monedas pueden llegar a alcanzar en una subasta Ok pues en el año de 1999 hicieron 5 diseños diferentes Fue el primer año que se hicieron las monedas, se acuñaron las monedas de 25 centavos De los estados, aquí tengo mi álbum como pueden ver Casi completo Es de los estados y los territorios de Estados Unidos Y en el año 1999 la casa de moneda de Estados Unidos para el siguiente año, el año 2000 Iban a lanzar a circulación las monedas de un dólar Las monedas de un dólar doradas nativoamericanas Y pues la casa de moneda de Estados Unidos decidió hacer unas cospeles o planchetas experimentales De este material o de diferentes materiales Pero en todas incluyendo el manganeso Que es lo que le da el color dorado al metal Junto con una composición de otros metales De cobre, zinc Y entre otros Así es que la moneda esa que les digo Se acuñó con el diseño de las monedas de 25 centavos En planchetas experimentales Que contenían manganeso Y por eso es que esas monedas son así como estas Pero de un color dorado Como las monedas de un dólar nativoamericanas Así es que si ustedes ven una moneda De este color dorado Pero de 25 centavos Del año de 1999 De cualquiera de los 5 diseños se han encontrado Pues puede que tengan una moneda con un valor Se podría decir que alto Depende también de la condición de la moneda que se encuentre Así es que Ya lo saben amigos Este es el error de la plancheta experimental Les voy a poner por aquí unas fotos Para que ustedes las vean Y de las cuales una de estas Delaware En una plancheta experimental De color dorado Se vendió en la casa de subastas Heritage Actions Por la cantidad de $3,450 dólares En años pasados Es que para que vean El precio que puede llegar a alcanzar Una de estas monedas Acuñadas en planchetas experimentales Como iba a ser el primer año de acuñación El año 2000 Pues todavía no tenían listos los dados Para empezar a experimentar con esas planchetas Y pero ya tenían listos los dados Ya tenían los dados de las monedas de $0.25 Y decidieron empezar a hacer experimentos Con estas planchetas Pero con los diseños de las monedas de $0.25 Así es que por eso se les llaman Errores de planchetas experimental Y estas monedas Pues pueden llegar a alcanzar Un buen precio Ok amigos Bueno pues Eso es todo por esta vez Espero y les haya gustado el video Cualquier duda o pregunta que tengan Háganmelo saber por medio de un comentario Y aprovecho para invitarlos nuevamente A que se suscriban a mi canal Y que vayan y participen En el sorteo de los 25,000 suscriptores El cual pues vamos a llevar a cabo El lunes 29 de julio A las 9 de la noche hora centro De Estados Unidos 10 de la noche hora del este Y 7 de la noche hora del pacifico Ok amigos Bueno pues Eso es todo por esta vez Se despide su amigo Antonio Y su canal numismática Corazón de Plata Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima amigos Cuídense mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!